Y hola como están chicos, espero que estén de lo mejor, el día de hoy les hablaré sobre el shoegaze y es que en el video anterior ya lo mencionaba en la manera de componer de Hawaiian Gremlins pero sin entrar tanto en el tema así que decidí hacer este video para explicar a detalle que es el shoegaze, así que una vez dicho esto y sin más preámbulo, comencemos con el video Como ya lo mencionaba en el video anterior, el shoegaze se caracteriza por el sonido de guitarras distorsionadas y otros elementos Pero, ¿qué es verdaderamente el shoegaze y cómo fue que surgió? Según varias fuentes, el shoegaze, también conocido como shoegazing, denominado así por algo que explicaré más adelante es un estilo de música alternativa que surgió a mediados de los 80 y principios de los 90 en el Reino Unido Muchos piensan que el LP Loveless de My Bloody Valentine es el origen de todo, pero no es así Sin embargo, Psycho Candy de The Little Jesus and Mary Chain sí fue el primer álbum registrado en la historia del género Al momento de su lanzamiento en 1985, sorprendió a todos con un sonido jamás antes creado llevando casi al extremo la distorsión de sus guitarras con voces sofocadas y en eco Como consecuencia, la prensa no sabía cómo denominar este movimiento Pero gracias a la costumbre que tenían las bandas de mirar tocando hacia el suelo sin hacer poco o nulo contacto visual con su público fue como se le bautizó shoegazing Shoe, que significa zapato y gazing, que significa mirar fijamente a algo o a alguien Y así fue como formaron la primera base del shoegaze tomando elementos del dream pop, noise rock, noise pop y post-punk Musicalmente hablando, sus principales características son el uso de la distorsión para formar sus melodías o de otros elementos como la reverbación Muchas de sus letras se unen a la atmósfera melancólica y a veces oscura Su sonido viene dado por la confluencia de varios elementos como guitarras distorsionadas lindando en algunas ocasiones con experimentación pero que no abandonan la base rítmica y la melodía original La época de máximo apogeo del shoegaze fue a principios de los años 90 popularizándose especialmente en regiones del Reino Unido y parte de Europa y es ahí donde entra My Bloody Valentine Ellos definieron el sonido le dieron más importancia a la instrumentación antes que al ruido y como ya lo había mencionado antes Loveless no fue el origen del shoegaze pero si fue la explosión de como hoy lo conocemos Algunas bandas que acompañaron el movimiento del ascenso del shoegaze fueron Rise con el lanzamiento de Nowhere en 1990 Slow Dive con el lanzamiento de Sovlaki en 1993 y otras bandas como Pale Saints, Chapter House, Swever Driver y Dubu Radlees pero solo en sus inicios Cabe destacar que Ride, My Bloody Valentine y Slow Dive no solo compartían una idea central sino que también había un común denominador entre ellas como vínculo importante y que además impulsó el auge de Creation Records el sello discográfico que asumió la responsabilidad para respaldar sus proyectos y es por eso que algunos fans se la pasan discutiendo sobre cuál de sus producciones de estas bandas es la mejor a partir de aquí parecía que el shoegaze solo iba en ascenso y que nada ni nadie lo iba a parar al mismo tiempo que esto ocurría surgían nuevas bandas que maravillaron a muchos con sus producciones discográficas tal es el caso de Moose, The Telescope, Catherine Wheel, Lush, entre otras bandas para finales de la década, es decir, a finales del siglo muchas de aquellas bandas encargadas del movimiento se fueron silenciando y las que no lo hicieron se fueron alejando del sonido para intentar entrar a otros géneros algunos ejemplos de este segundo caso son Lush, Moose y Slow Dive este cambio de sonido tal vez se deba a las nuevas tendencias musicales que surgieron tal vez como la electrónica, el post-punk o el indie por lo cual las bandas se vieron influenciadas por estas tendencias musicales emergentes también hay que agregar que el shoegaze no era comercial y por lo tanto no era una atracción de las masas así que muchos creían que el shoegaze estaba al borde de la extinción si no es que ya se había extinguido las teorías del por qué se redujeron las variantes propuestas del shoegaze es que el tipo de música a pesar de haber estado en crecimiento no era lo que la radio buscaba transmitir es decir que no era radio friendly o radio friendly si eres exigente con la pronunciación lo cual implicó que muchos músicos no pudieran seguir dándose a conocer y otra razón es que estas bandas no eran muy accesibles para la prensa impidiendo ser abordadas con un fin comercial para poder lucrar de ello pero eso no fue todo ya que algunas bandas de menos renombre siguieron manteniéndose en vanguardia bandas como Bethany Curve, Shirt y Bomb Voyage fueron las que siguieron tocando con menos reflectores para seguir manteniendo viva la chispa del shoegaze y que este no desapareciera por completo en el siglo actual iniciaba un futuro incierto para el shoegaze un futuro que se veía venir desde la desaparición de bandas como My Bloody Valentine, Ride y Slow Dive luego de su gran auge en los noventas esa incertidumbre fue producto de las nuevas tecnologías nacientes lo que llevó a muchas bandas a dudar sobre el género y es que en este nuevo siglo muchos géneros se tuvieron que reinventar y el shoegaze no fue la excepción y entonces así tras una serie de cambios fue como surgió el New Gaze sin embargo se destacaron otras agrupaciones que se mostraban más apegadas y fieles a los principios del shoegaze recuperando esos zumbidos eléctricos es decir, guitarrazos y más guitarrazos bueno no, en esta etapa la escena musical ya no es tan subterránea o underground a comparación del siglo pasado y es que cabe recalcar que ahora este género no es perteneciente de alguna región en específico sino que ahora todos pueden formar parte de ello muchos consideran a la segunda década del milenio como una de las más importantes para el shoegaze después de su época dorada en el inicio de los noventas actualmente el movimiento está teniendo un revival es decir, un resurgimiento que se centra en regresos de grupos ejemplares de este género como Ride, Slow Drive, My Bloody Valentine o Swever Driver y que está acompañada de una floreciente escena musical de shoegaze con bandas como Cheetah, A Sunny Day en Glass Glow LSD en The Search of God y en menor medida con bandas como Sr. Keen conclusión después de haber surgido rápidamente y de pasar a tener un futuro incierto producto de nuevos géneros musicales emergentes y de tecnologías nuevas ahora parece que el shoegaze ha llegado a un punto de equilibrio es claro que no es un género musical comercial ni tampoco uno de los que se hable mucho pero tal parece que muchas bandas emergentes están mezclando algunos elementos del shoegaze con otros para convertirlos en un estilo más propio y eso está bien como ya se sabe, los géneros musicales a veces no son más que estructuras que se crean con el propósito de hacer reconocible o identificable una escena aunque esto pueda ser tan artificial como alejado de la propia creación en sí sin duda fue un tema que pude ampliar mucho más pero quise hacerlo de una forma resumida para que les quedara claro porque siendo sincero no es un tema fácil de entender ni mucho menos de explicar esto no es una justificación simplemente es una aclaración y les sugiero que investiguen más si es que desean conocer a profundidad acerca del tema y bueno eso ha sido todo por hoy chicos espero que les haya gustado el video en caso de ser así denle like suscríbanse si aún no están suscritos compartan el video con sus compas los Eres Arte y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!